Música Hola seris, el vídeo de hoy estoy en Mallorca jugando una pequeña Milsim de unas 5 o 6 horas ¿Cómo sigue en este campo? En el campo Black Shadow, la verdad que este fin de semana está siendo increíble Ya tendréis el vídeo subido del entrenamiento con Ludo, que es una persona que me ha ayudado mucho con el material Me ha dejado su equipo, me ha dejado su chaleco, me ha dejado sus réplicas Así que como hay mucho viento y las imágenes hablan por sí solas, a disfrutar del vídeo En este vídeo quiero dar las gracias a Oscar, que fue el cámara que accedió no solo a venir a esta partida Sino a grabar todo el contenido que hice en Mallorca Os dejo su Instagram por ahí que hace fotos súper chulas para que podáis echarle un ojo Como muchos sabéis, yo soy usuario de GBB Y normalmente utilizo la MWS de Tokio Marui para jugar en todas mis partidas De hecho, en este viaje a Mallorca, donde fui únicamente para conocer el Airsoft de la zona Mi colega Tenac Airsoft me había dejado su MWS para jugar La cual pude probar en el campo ATM el día anterior Campo en el que no voy a subir vídeo, ya que era un bosque muy frondoso Donde además me perdí volviendo al respawn Por lo que entré que era una dominguera de pocas horas Y que me pasé más de la mitad de la partida intentando ubicarme Va a ser mejor haceros disfrutar de esta semi-milsim en el campo Black Shadow en Mallorca Digo semi-milsim ya que me esperaba una normativa milsim un poco más estricta Sobre todo referente al tema de los heridos Ya que las últimas milsim que he jugado yo estaba acostumbrado a que los muertos no gritasen muertos Se fueran al suelo directamente y utilizáramos unas normativas de arrastre y de curación Un poquito más estrictas Así que podemos decir que la partida que estáis viendo Es una partida con roleo donde hubo misiones bastante interesantes para cumplir en equipo Como la MWS de Tenac llevaba mucho sin usarse, no estaba bien ajustada Y el hub daba fallos Por lo que para el segundo día me dejó su Infinity de MacIver Que no es una réplica de gas, pero por supuesto es una réplica que va de maravilla Y pude disfrutar mucho jugando con ella Chicos, al salir, el primero que sale se expande hacia la izquierda y el otro a la derecha Y seguís Porque si no nos vamos a pelotonar y nos van a acribillar como en Normandía ¿De acuerdo? ¡Gracias! Llevo un mollo también, si hace falta. Llevo blanco y naranja para que sepas. Hay que ir a buscar misiles y a ser gay. En este orden. Como dato curiosos, fijaréis que en bastantes momentos de esta partida voy a pistola. Y es que no es por gusto, ya que en una de las normativas de curación decía que en función de qué tipo de herida saliera en las tarjetas, te incapacitaba para usar el fusil y tenías que ir solo a pistola. Este tipo de normativas no son de las que más me gustan, ya que considero que es mejor hacer una curación que lleve más tiempo de formas más elaboradas, como poner torniquete, vendas o diferentes cosas, así como incluso sangre falsa, pero que luego el jugador pueda estar en activo y pudiendo utilizar todas sus facultades que de este tipo de normas. Pero bueno, en parte también le dan un rollo porque limitan a los jugadores y también tiene su aquel. Supongo que eso varía en función de los gustos de cada uno y me gustaría que me dejarais en comentarios si vosotros preferís normas de curación que limiten capacidades al jugador o normas que hagan que la curación simplemente tenga que ser más elaborada y larga. El resumen de la partida era que había que rescatar, salvar y proteger a un científico que tenía que hacer una serie de trabajos en un laboratorio. Aunque para mí se resumió en intentar no perderme por el campo, a nivel de grabación fue una partida un poco desastre porque sin querer cogí unas baterías de GoPro que no estaban cargadas, por lo que no pude grabar toda la partida. Pero bueno, espero que disfrutéis de la parte de gameplay que se ha podido rescatar. Recordad que tenéis un código de descuento del 5% en hobbyexpert.es con el cual podéis apoyar al canal y llevaros unas compras un poquito más baratas. Dicho esto, no me reyo más y espero que disfrutéis del vídeo. Vale, chicos, estamos mal aquí. Hay que retroceder y vamos por allí. Va. Venid, venid, venid. Estamos mal aquí. Dios. Ay, ¿qué haces? Dios te vira. De niever, ahí, ¿eh? De niever, ¿no? No podemos girimar, ya nos han er ido. Aquí, en el camino, sí. Ay. Aquí, en el camino. Vale, lindo. 2 death & 2 Ya, hasta el Fin resumir 4 Están ahí, ¿eh? Muerto ¡Muerto! Vamos a intentar meter una granada ahí Arriba, arriba, arriba Ventana, ventana arriba Vamos, ¿eh? Vuelto arriba, vuelto arriba Vuelto arriba Vuelto arriba Vuelto arriba Oye, ¿qué? ¿Cómo estás? ¡A los huevos, cabrón! ¡Vuelto para allá! ¡Ahí se ve! ¿Qué pasa? ¡Mato! ¡Gracias! 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 ¡Vuelto! ¡Vuelto! Tranqui, tranqui aliado Tranqui, tranqui 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 ¿Dónde? ¿De izquierda? ¡Muy! ¡López! la única parte mala que tiene estar conociendo tantos campos en tan poco tiempo es que muchas veces me siento muy desubicado en los campos en los que juego y tardo gran parte de la partida en ubicarme y entender cómo funciona el mapa o el campo para poder llegar a disfrutar y enterarme de las cosas en este caso se me olvidó llevar la radio por lo que hubo varios momentos donde simplemente volví al respawn solo y seguí jugando con las personas que estuvieran en el respawn ya que funcionábamos con un sistema en el que hasta que no llegaran tres personas al respawn no se podía estoy ahí enfrente hay uno y me he ido aquí médico ¡Gracias! Venga chicos, suerte, os quiero ¿Cómo está esto? Vale, se ha metido hacia la casa de entrar ¿Dónde puede estar adentro? Sí, sí Tú eres un sniper aliado, ¿verdad? Cuidado, eh, ya nos ha visto Cuidado Cuidado, cuidado, nos acaba de rozar una bola Tira para la izquierda Por si acaso ¡Ah, mira! ¡Hit! ¡Toma! Toma se me ha roto el holster de kydex customs en inglaterra también se me soltó este tornillo así que aunque muchos amigos míos la recomienden y yo la recomendar al inicio mi experiencia está siendo mala me mandaron varios tornillos extra para ponerle por si pasaba pero es que esto no puede ser la otra funda que me hizo un chico aquí en españa chiwi lleva dos años y medio y no he tenido que apretar un solo tornillo desde que me la dio así que información para los panas kydex customs y voy a manejarlo Bueno, ya Real nice shirt Tranquilamente A ver, Torrada de Mallorquía te explico Por fuera Me fui ayer de fiesta con el nudo Con manos de santo Mallorca ha sido una experiencia increíble No necesito grabar más Espero que os hayan encantado todos los vídeos que he subido por aquí Y nos vemos en el siguiente vídeo